¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas, muy buenas tardes y feliz año. ¿Cómo estáis todos? Repito, lo de que haya sonado Queen ha sido casualidad, no tiene nada que ver con lo de Reino Unido ni la Reina, ha sido casualidad. He visto algún chiste en el chat, ha sido casualidad. Primera cosita que quiero que hagamos hoy en el stream es estornudar, porque me está viniendo un estornudo, así que pido disculpas anticipadas. Habréis notado que ha cambiado mi estilismo desde ayer, porque he ido a cortarme el pelo antes de empezar el stream. Me han dejado el pelito un poco chafado de aquí, pero bueno, ya se me irá arreglando. Ya me crecerá un poquito más también, pero bueno. Nada, lo que quería hacer para empezar el stream de hoy era hablar de las novedades sobre Lorcana. Sabéis que hablamos ya en su día de Lorcana, del nuevo juego de cartas que está planteando Disney para 2023, para el año que viene. Del que ya hemos visto algunas de las primeras cartas y un poquito el concepto de cómo va a ser el juego y tal. Así que me apetecía que lo viéramos. Hay alguna cosa que está generando también algo de polémica. Voy a hacer así un poquito de zoom para que vosotros lo veáis un poquito mejor, aunque creo que da un poco igual, porque se ve más o menos igual. Pero bueno, básicamente dice, las primeras cartas de Disney Lorcana, el nuevo juego de cartas intercambiables de Disney, y ambicioso, ojo porque ya lo anuncian como ambicioso, ha llegado hoy en la convención de 23 de Anaheim, California. Esto incluye 7 personajes de los casi 100 años de historia de la cultura pop de Disney, y una carta de Mickey Mouse también que será exclusiva de la convención. ¿Qué quiere decir esto? Que antes siquiera de que salgan las cartas, ya hay una carta exclusiva que ya le han dado a la gente que ha ido a esa convención. Esto es algo que a mí personalmente no me hace gracia, a no ser que esa carta luego estuviera de otra manera, con un arte distinto o lo que sea, dentro de lo que es la colección que saquen, pero parece ser que no, que es una carta única, exclusiva, que solo se puede conseguir ahí, y veremos a ver si luego se puede utilizar o no en las partidas, porque eso hará que sea una carta bastante cara, etcétera, etcétera. Así que bueno, veremos a ver en qué acaba eso después más adelante. El caso es que dicen que, bueno, pues ya tenemos el primer nombre oficialmente para el primer set de cartas, que saldrá en el otoño de 2023, es decir, dentro de un año aproximadamente, se llamará Disney Lorcana The First Chapter, el primer capítulo. Entiendo que eso quiere decir que a partir de ahí puede que se llamen segundo capítulo, tercer capítulo, quién sabe. Los diseñadores le dicen a Porygon que los jugadores tendrán que tener el rol de iluminadores, que esto ya lo comentamos el otro día, trayendo a la vida algunos de los personajes clásicos de Disney para batallar en la mesa. Dice, cada una de las siete cartas debut incluye el nombre de un personaje, su coste para jugarlo, y algunas de las estadísticas que tienen tanto de ataque como de defensa. Además, cada carta tiene una mecánica especial o un poder especial. Además de un texto de ambientación, que esto ahora lo veremos, el texto de ambientación es bastante chulo también que lo lleven, desde el propio Disney. Esto lo he visto a Potato with Sugar, muchísimas gracias, un añito, un añito. Mira, si sigues suscribiéndote para cuando lleves dos añitos saldrá este juego, ¿qué te parece? Entonces, lo que os quería decir, muchísimas gracias y feliz aniversario. Entonces, lo que quería decir era esto, que los textos de ambientación, por lo que he visto en Twitter, hay gente que está trabajando a nivel guión en Disney y tal, que están haciendo esos textos de ambientación para que tengan sentido. Así que, bueno, está guay, está guay la idea. Dice, también hay un icono misterioso en la parte de abajo a la derecha, que ahora lo veremos, que no se sabe para qué es todavía y que cuando nos expliquen las reglas, pues supongo que se sabrá más, ¿vale? Aquí, como veis, están las primeras cartas. Tenemos a Stitch, a Elsa, a Cruella de Vil, al Capitán Garfio, a Robin Hood y a Maléfica, ¿vale? Como veis, pues las cartas tienen un coste, que está aquí arriba a la izquierda. No estáis viendo mi ratón en la pantalla, ¿verdad? Bueno, pues... No sé cómo hacer para que lo veáis. No sé si puedo hacer que lo veáis, porque cuando estoy en... A ver... Captura del cursor está marcado como que sí, pero sin embargo no... Ahora, mira, ahora lo veis, ¿vale? Por algún motivo ha pelado cable. Aquí tenéis el coste de la carta, ¿vale? El Capitán Garfio cuesta 1, Robin Hood cuesta 6. Entiendo yo que este debe de ser el coste, ¿vale? Evidentemente el dragón Maléfica pues cuesta 9. Y luego tenemos nombre de la carta y además un titulito, ¿no? El Capitán Garfio, Forceful Duelist. Robin Hood, un rival de Archer, ¿vale? O sea, siempre tienen como un subtítulo, una aclaración de lo que es la carta. Entonces, por ejemplo, el Capitán Hook cuesta 1, es un 1-2. Esto es el ataque y esto es la defensa, es un 1-2. Luego, este es el simbolito raro del que nos hablaban arriba, que no se sabe todavía para qué es. Yo creo que esto tiene que estar relacionado con el nivel de la carta y a lo mejor algún tipo de requisito especial para poder utilizarla. Porque esta, si os fijáis, cuesta 1, tiene un simbolito. Esta que cuesta 6, tiene 2 simbolitos. Bueno, pero esta cuesta 9 y tiene 2 también. Y luego hay otras que cuestan menos y tienen más. O sea, que realmente no sé muy bien cómo debe funcionar, pero parece ser que no está relacionado con el coste de las cartas. Y luego algunas tienen habilidades especiales. Por ejemplo, el Capitán Garfio tiene Challenger más 2, que cuando hace Challenge, este personaje gana más 2 de ataque. No entiendo cómo funciona el Challenge, supongo que será que atacas a otra criatura o algo similar. Por ejemplo, Robin Hood es un 4-4 por 6, que tiene dos habilidades. Dice, por un lado, cuando juegas este personaje, si un oponente tiene más cartas en la mano que tú, robas una carta. Se llama Alimentar a los Pobres. Y luego tiene Good Shot, que es, durante tu turno, este personaje tiene Evasiva. Puede desafiar personajes con Evasiva. Entiendo que Evasiva será una forma de esquivar para que no te puedan atacar y cosas así. Pues esto se salta a eso, ¿no? Está bastante guay. O sea, falta ver un poco las reglas y todo el rollo. Pero lo que es el diseño de las cartas me parece que están chulas. Quiero decir, he visto juegos de cartas con diseños mucho más feos. Este me parece guay, creo que es amigable, creo que para niños también está bien. Hay bastante texto, sinceramente, hay bastante texto en las cartas. Esto creía que no iba a ser así. Yo pensaba que las cartas serían más así, ¿sabes? En plan, una línea como mucho de texto y ya está. Pero luego llegas y te encuentras a Robin Hood, por ejemplo, con dos líneas de texto y dices, ostras. Como veis, parece ser que también hay colores. Esta, por ejemplo, tiene un simbolito aquí a la izquierda. Esto de aquí tiene otro simbolito. Esto tiene un simbolito distinto. ¿Veis que cada una tiene un simbolito diferente? No sé exactamente cómo funciona esto porque, si os fijáis, Cruella de Vil es villano y es Storyborn, ¿vale? Sin embargo, el Capitán Garfio es villano pero es Dreamborn y aparte es pirata y capitán. Entonces tiene como diferentes estilos y tal, ¿vale? Tiene diferentes estilos y tal. La cosa es que, por ejemplo, yo he estado comparando, ¿vale? Y digo, vale, este es Dreamborn y esta también es Dreamborn, pero el simbolito es distinto aquí que aquí. Entonces, ¿qué tienen relacionado el ser Dreamborn o no serlo? No tengo ni idea porque no veo, o sea, no hay ninguna otra cosa que podamos comparar porque esta es héroe y este es héroe y este no tiene el mismo simbolito que este. Entonces, no sé si es que a lo mejor dentro de cada uno de los colores, o sea, digamos que Storyborn... Mira, pues esta, por ejemplo, es Storyborn villano y esta es Storyborn villano, pero es dragón y el símbolo cambia también. O sea, no tengo ni idea de cómo afecta a los tipos de cartas a este simbolito o en qué se parecen unas a otras o qué relación tienen. O sea, cualquiera podría pensar, vale, pues las Storyborn son las cartas azules, las Fluteborn son las cartas amarillas, igual que los colores de Magi, por ejemplo. Pero no parece que se pueda ver claramente esa relación de por qué son los colores de una manera o de otra. Así que habrá que esperar a saber más, supongo. Y es un movimiento valiente por parte de Ravensburger, que es una empresa de 139 años, que publica juegos, tal, tal, tal. Son conocidos por Disney Villainous, que no sé si habéis conocido este juego, yo estuve a punto de comprármelo, me llamó bastante la atención, pero al final no lo compré. Hay varios juegos de Villainous, de Disney Villainous, son juegos de mesa, ¿vale? Es un juego de mesa de estrategia, de hecho. Vale, estos además llevan villanos de todo, ¿vale? Llevan de Star Wars, de Marvel y tal. Yo creo que aquí ahora han empezado con Disney, pero que poco a poco irán añadiendo también Star Wars, Marvel y demás. Porque si no, me parece que estarían desperdiciando la posibilidad de ganar más dinero, sinceramente. O sea, no tiene sentido. Lo del Black Lotus. A ver, tened en cuenta también que este juego, la primera colección que salga, esto es como ahora hace 30 años que salió Alpha en Magic, ¿qué vale ahora una carta de Alpha? ¿Vale? Pues este juego, independientemente de que triunfe o no triunfe o tal, cuando tú pillas una primera colección de un juego, 30 años después, pues puede valer mucho dinero. Pasa lo mismo un poco con Pokémon, ¿no? Las cartas originales de la primera colección de Pokémon ahora valen un disparate. Y pasa lo mismo pues con muchas cosas. Hay mucha gente que está hablando de que comprarán cartas de Boku no Hero, de One Piece, de no sé qué, de tal. Porque dentro de X años, al final eso nunca se sabe, ¿no? Las inversiones pues es lo que tienen, que nunca sabes si van a salir bien o van a salir mal. Vale, a ver qué nos dicen por aquí. Aquí habla de que es un proyecto ambicioso, que han hecho una inversión muy tocha. En esto y que esperan que vaya bien y tal. Aquí vemos un poquito más grandes las cartas, ¿vale? Como veis, pues mira, aquí por ejemplo tenemos a Elsa. Elsa es un coste 3, 2-3. Está bastante bien de stats. Tiene un simbolito solo. Y si la giras, puedes hacer exert a un personaje enemigo. Esto es como que lo congelas. Entiendo que exert es como que lo sacas del combate. Así que vamos a ver también habilidades de girar una carta para neutralizar otra, lo que se llamarían stuns y cosas así. O sea que está gracioso. Está bastante gracioso. Cruella de Bill, por ejemplo, cuesta 2. Es una 1-3. Que dice, cuando este personaje sea retado y desaparezca, puedes regresar un personaje a la mano del controlador. Es como una venganza, ¿no? Cuando la matan y tal. Sabemos que cuando entras a un mercado de juegos de cartas, estás invitando a los jugadores a un viaje de muchos años. No pretendemos tomarnos eso a la ligera. Este esfuerzo es un proyecto para una serie de varios años. Es algo que Disney nunca ha permitido hacer a ningún colaborador. Bueno, esto ya lo leímos en la anterior noticia realmente. Simplemente que ahora están las cartas. Robin Hood ya lo hemos visto antes. Stitch, por ejemplo, por 6 es una 3-5. Es un Rockstar. Y tiene Shift 4. Puedes pagar 4 para jugar esta carta. Ladies, on top of one of your Stitch characters. O sea, puedes jugar un Stitch encima de otro. Parece ser, ¿no? Se ve que habrá Stitch de diferentes estilos y puedes jugar unos encima de otros. Este, como si lo veis, tiene 3 nivelitos aquí. No sabemos qué significará esto, la verdad. Y luego dice, cuando juegas un personaje que cueste 2 o menos, puedes hacer Exert y robar una carta. Esto seguro que tiene algún combo. Robar cartas por jugar cartas. Eso siempre va bien. Vale, y luego nos hablan de esto, ¿vale? La carta exclusiva de la que os hablaba antes, que es una carta de Mickey. Obviamente, una carta de Mickey dentro de un juego de cartas de Disney tiene que ser algo importante. ¿Vale? Es como si... Es como si... No sé. A ver qué os digo. Es como si la carta de Yasuo en el LOL no fuera buena, ¿sabes? O sea, tienes personajes que son muy tochos dentro de tu franquicia. Uno de ellos es Mickey, obviamente. No vas a sacar una carta de Mickey que no valga para nada. No tendría sentido. Y menos una exclusiva. Entonces aquí vemos que cuesta 8, es un 5-5. Y tiene una habilidad que es evasiva. Es decir, solo los personajes con evasiva pueden desafiar a este personaje. Y tiene 4 estrellitas de esas, que no sabemos para qué sirven. La verdad. Entonces, la gracia es que esta carta solamente la va a poder conseguir la gente que ha estado en el D23 presencialmente allí. Entonces, claro. Pues esta carta igual, si luego resulta que es buena, porque no sabemos las reglas. Pero si luego resulta que esta carta es buena, pues igual vale un dineral. Rollo 500 pavos. No lo sé, ¿sabes? Porque resulta que no la tiene nadie. Que no haya podido ir al evento. Eso puede ser complicado. Además, este es un arte de Brave Little Tailor. Que es del debut en 1938. O sea, es una ilustración icónica además de Disney, etc. Podría ser que al final de partida se cuentan los puntos de cada carta. Que estos sean puntos de victoria, quieres decir. Puede ser, puede ser. ¿Por qué no? Puede ser. Ya lo averiguaremos, supongo. ¿Cuándo sale? Dentro de un año. Para el otoño de 2023, pone. Mira, aquí dice. Los developers han dicho que los personajes y sus habilidades, tal, tal, tal. De este set especial de... Vale, vale, vale. Ok. Los personajes y habilidades de este set especial. O sea, que parece ser que les han dado un set especial con las seis cartas estas. Y además, el Mickey. O sea, les han dado un set de siete cartas a los asistentes. Y este set luego aparecerá dentro de Disney y la Orkana de First Chapter. Pero... Pero los de la exposición tendrán un tratamiento foil exclusivo. Además, estará marcado como The 23 Expo y First Edition. El set va a salir a la venta durante la convención por 50 dólares. O sea, realmente no se lo han dado. Es que lo pueden comprar allí. O sea, la gente que ha ido al evento puede comprar allí el pack por 50 pavos. Si a ti te cuesta 50 pavos esto y solo lo puede comprar la gente que ha estado allí, a saber lo que vale luego este pack. Esa es la sensación que tengo yo. No sabes qué tamaño tendrán. Tamaño estándar casi seguro, vamos. Tamaño estándar casi seguro. Porque tema de fundas, tal, no sé qué, no te vas a complicar la vida. Tamaño estándar casi seguro. Pero la ilustración está guay. Lo que sí que es verdad es que hay demasiado texto en la carta. Pero la ilustración está guay. Son grandes, eh, las ilustraciones. A mí por lo menos me parecen grandes. Entonces, o sea, piensa que esta ilustración es como los full art, bueno, los full art, los arte extendido de Magic. Los que van sin bordes a los lados, que son full art, ¿sabes? Solo los que vayan a la convención y compren este pack podrán recibir la carta de Mickey Mouse, que no estará incluida. Ah, vale, no. O sea, la carta va a ser aparte del set. O sea, tú puedes comprar el set por 50 pavos con un tratamiento foil especial. El año que viene entiendo que te comprarás el set por 50 pavos. Lo bueno de esto es que si te compras el set por 50 pavos y ya tienes todo lo que necesitas por 50 pavos tienes para jugar, no necesitas nada más. Pero intuyo que eso no va a ser así, porque si es Trading Card Game es que va a tener más cartas para que intercambies con gente. O sea, que no tiene sentido. Habrá un primer pack, entiendo, de salida. Será a lo mejor como una caja de sobres o algo así, no lo sé. Y el Mickey que solo se lo van a dar a la gente que esté allí. Se me hace muy raro este tema del pack y los 50 dólares y tal. O sea, supongo que no. Supongo que es una cuestión de que el pack allí vale 50 pavos. Y tú, porque es foil y es especial y no sé qué. Y tú, cuando salga esto, te podrás comprar sobres y te podrán salir estas cartas, pero normales. No creo que sea un pack el año que viene. Creo que es un pack ahora a los del evento y que el año que viene en los sobres te saldrán cartas y ya está. No creo que este pack sea así el año que viene. Esa es mi sensación. Esa es mi sensación. O sea, sinceramente yo prefiero los juegos de cartas que pagas una vez y ya los tienes todos. Y ya está. Porque pagas una vez pero ya tienes todo lo que necesitas para jugar, no te hace falta nada más. No tienes que estar invirtiendo, 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 invirtiendo. Y a mí el rollo de comprar y vender, la verdad es que siempre me ha dado un poquito de pereza. Pero es complicado. Es complicado sacar un juego y que no se estanque y tal. Te toquéis sacando expansiones. Entonces han preferido hacerlo como juego de cartas y que haya sobres y tal. Yo prefiero el tema de que tú compras un pack y ya te viene todo. Porque así no hay efecto loot boxes. No hay efecto de azar. No hay efecto de adicción. De voy a abrir sobres a ver si me sale. Sabéis que eso es algo que genera mucha polémica y tal. Y que hay países en los que se puede llegar a prohibir incluso el tema de los sobres donde abres y tal. Así que bueno. Veremos a ver en qué formato sale esto. Yo supongo que será igual que todos. Pero bueno, el caso es que a mí me gustan mucho las cartas y tengo muchas ganas de ver cómo es el juego. Al final, el hecho de que sea un juego de Disney abre mucho el público. Porque yo lo querré jugar por ser de cartas, pero aparte yo soy fan de Disney desde que era pequeñito. Mi novia es fan de Disney desde pequeñita. Mis amigos son todos fans de Disney. Pues es un juego que te invita a poder jugar con tus amigos y tal sin que sean aficionados a los juegos de cartas. Yo creo que ese factor lo va a tener bastante bien. En fin. Pues esto es todo lo que han publicado sobre Lorcana. Sobre Disney y Lorcana. Me apetecía repasarlo así para empezar el stream.